No se pierda este FRAM 2500 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás, gancho de remolque, sistema antibloqueo de frenos, control de tracción, control de estabilidad, Bluetooth, columna de dirección ajustable, dirección asistida, bolsa de aire para conductor, control de velocidad de crucero, frenos de disco en las cuatro ruedas, arranque sin llave, radio AM, FM estéreo, seguros eléctricos de puerta, ventanas eléctricas, seguros de protección para niños. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!